Renault vuelve a Argelia como fabricante de automóviles, tal como lo hizo este miércoles el presidente francés François Hollande en el cincuentenario de la independencia del país. Hollande oficializó un acuerdo con su homólogo argelino Abdelaziz Bouteflika para abrir una factoría cerca de Oran, cinco décadas después de que el nuevo poder nacionalizara la antigua fábrica Renault. Es un buen proyecto para Argelia, un buen proyecto para Renault y un buen proyecto para Francia, aseguro Hollande. Recuerdo que sus automóviles no solo se destinarán al mercado argelino, sino también al exterior. No se trata de una deslocalización de una factoría que se vaya de Francia a Argelia. La política de la empresa semipública francesa, que es la que más se resiente de la bajada de ventas en Europa, es internacionalizar su producción. Actualmente ya posee plantas en las ciudades marroquíes de Casablanca y Tanger y en la turca de Bursa. A partir de 2014 de la nueva fábrica argelina de Oran saldrán 25.000 Renault Symbol, una nueva versión del utilitario Logan que se produce en Rumanía. Más adelante la producción se aumentará a 75.000 unidades también para exportar. En Argelia, donde Renault lidera el mercado, solo hay actualmente una factoría de camiones.